Y ahora sí, entramos en el terreno económico del programa y la gran novedad es que 700.000 personas que trabajan en relación de dependencia dejarán de pagar impuesto a las ganancias. Es decir, todo aquel que reciba un salario bruto menor a 1.770.000 pesos ya no paga ganancias. Eso significa un aumento considerable de salarios a costa de una menor recaudación del fisco. Vamos a ver qué opina al respecto. Un tributarista está con nosotros, Sebastián Domínguez. ¿Qué tal, doctor Domínguez? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos. Soy Laura Swerdlich. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Laura. Todo muy bien, por suerte. Bueno, bueno, me alegra. ¿Qué opina de este cambio que se produjo ayer a tan pocos días de las elecciones? ¿Es un cambio sustancial para los trabajadores? ¿Cómo lo analiza? Bueno, el impuesto a las ganancias necesita una reforma integral para volver a hacer lo que fue siempre. Después, con estas creaciones de los pisos, la falta de actualización de las deducciones, de las escalas del impuesto, se ha distorsionado. Entonces, la realidad es que el impuesto requiere una modificación porque hoy por hoy el piso estaba en 700.000 pesos y un empleado que tenía una remuneración bruta de hasta un millón ya estaba pagando por una parte de su remuneración un 35% de impuesto a las ganancias. Eso es una barbaridad. Entonces, la realidad es que las escalas quizás tendrían que estar pagando pero un 10% en ese valor. Eso requiere una reforma integral del impuesto. Ahora, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Bueno, en una medida, en mi opinión, claramente electoralista, fijó un piso que es nada menos que cuatro veces el piso que teníamos en enero de este año. O sea, en este año vamos a tener una inflación más o menos del 150%. El gobierno aumentó el piso más de cuatro veces. O sea, a un valor altísimo. Y entonces, si bien, obviamente, están contentos los empleados que estaban en esa situación, que van a recibir alrededor de 120.000 a 300.000 pesos más que le estaban descontando a partir de octubre, la realidad es que desde el punto de vista general del sistema tributario del impuesto a las ganancias no es una medida razonable. Porque quien hoy cobra, quizás, pongámosle un millón y medio de pesos, o más de un millón, está en el desil más alto de la población con ingresos. Entonces, quien no tenga que tributar nada de impuesto a las ganancias, el 35 es mucho, pero quizás un 10, por ejemplo, no es razonable. Porque esa recaudación que se está perdiendo, que muy bien dijo usted, que vendría a ser el costo fiscal, es nada menos que un billón de pesos, según lo que anunció el gobierno. Entonces, eso hay que reemplazarlo. ¿Cómo dijo el gobierno que lo va a reemplazar? Con la recaudación del impuesto país al pago de importaciones de bienes y servicios. Ok, ¿qué pasa entonces? ¿Quién paga ese impuesto a país? Es cierto que lo pagan las empresas, pero lo trasladan a precios. Con lo cual, esto que hasta ahora lo pagaban quienes están en el desil más alto de la población, pasa a ser absorbido por toda la población. Entonces, inciden los precios a las personas que están con muchísimo menos recursos. Entonces, desde el punto de vista tributario, es una reforma de pasar de un impuesto progresivo, como el impuesto a las ganancias, a un impuesto regresivo, que terminan asumiendo las personas de menos recursos. Claramente, claramente. ¿Y qué cree usted que pasará con este sobresueldo, o esta mayor cantidad de dinero que van a tener 700.000 personas? ¿Se van a volcar a la compra de bienes y servicios o van a ir al dólar, con lo cual van a ejercer más presión sobre la divisa y tendrá todo esto impacto inflacionario? Sí. Bueno, ahí obviamente dependerá de la situación económica de cada persona, ¿no? Pero en esta situación de incertidumbre de la Argentina, aumento de inflación, aumento del dólar, no se sabe si se va a dolarizar, si va a haber una economía bimonetaria, si va a seguir el esquema actual. Ante esta incertidumbre, yo creo que difícilmente, si alguien tiene algo de dinero, lo vas a destinar a consumir si lo puede ahorrar. Y si lo puede ahorrar, ¿en qué instrumento lo va a ahorrar? Y bueno, lo más probable es que vaya a destratar, vas a ir al dólar, ya sea a través del dólar MEX, si puede hacer, tiene todo estructurado para hacer la compra de esa manera, que sería más beneficioso, o incluso el dólar blue. Difícilmente, yo creo que vaya, por ejemplo, a plazos fijo, porque como falta poco tiempo para la elección, y ya hubo una devaluación después de las PASO, mucha gente dice, bueno, después de la elección puede haber otra devaluación. Entonces, es como que esto va a generar, creo yo, una presión. El efecto en el bolsillo va a ser a fin de octubre, o sea, ahí tiene que haber pasado la primera elección, y estaríamos viendo qué pasaría con la segunda, ¿no? Si hay segunda vuelta. Claro. Dígame, lo que se retuvo ahora en términos de ganancias, ¿se va a devolver? No se va a devolver. A ver, este cambio del piso es a partir del periodo de sueldos de vengado en octubre, o sea que no se va a hacer retroactivo. Ahora, puede ser, supongamos que alguien quede por debajo del piso, con lo cual no le van a retener nada en octubre, noviembre, diciembre. Lo que puede pasar es que le devuelvan un poco de impuesto a las ganancias retenido antes, porque como el impuesto es anual, y las escalas van aumentando mes a mes de las escalas del impuesto, puede ser que antes estaba en el tramo del 35% y baja de tramo. Entonces, la realidad es que el impuesto baja de lo anterior, y algo puede ser que le devuelvan. No mucho, pero puede ser algún valor que reciba. Esta medida beneficia a 700.000 personas que trabajan en relación de dependencia. ¿Por qué cree usted que esto no se extendió a los autónomos, que son mucho más que estas 700.000 personas? Los autónomos son cerca de 2 millones de personas, y que siguen teniendo un mínimo no imponible demasiado bajo. Sí, ahí habría que dividir a los autónomos entre monotributistas y autónomos del régimen general. Sí, serían más en ese caso. Los monotributistas son 2 millones, los del monotributo, más otros como 400.000 o 500.000 del monotributo social, y los que son autónomos del régimen general, según la última publicación del Ministerio de Trabajo, serían 404.000. Más o menos se ha mantenido, ha subido un poquito, ha bajado, pero la estadística a mayo son 404.000 personas. Como son 404.000 los que están en el régimen general, la realidad es que nunca le han dado medidas, muy pocas medidas, porque es como que no son tantos votantes. Me da a mí la sensación, en mi opinión, ¿no? Entonces. ¿Por qué tan pocos? Si ahí tenemos a todos los profesionales independientes, ¿qué son? Bueno, tributistas, los profesionales independientes, ¿eso es una mayoría? Hay muchos que sí, sí, porque el Ministerio de Trabajo siempre publica mes a mes las estadísticas de cómo está compuesto. Dice, por ejemplo, empleados en relación a dependencia, públicos y privados, está en 9.900.000, más o menos. Y así va destacando los valores y dice, autónomos, 404.000. Entonces, ¿qué sucede? El autónomo, por ejemplo, imaginemos que el autónomo cobró lo mismo que el empleado en relación a dependencia, estuvo en el piso todo el año. En enero cobró 400.000, luego cobró en mayo 500.000, en agosto 700.000, y ahora va a cobrar 1.770.000. El empleado en relación a dependencia no pagó ganancias, no va a pagar ganancias, porque está siempre en el piso. El autónomo que tiene el mismo ingreso que ese empleado que tiene que pagar ganancias, ¿cuánto va a tener que pagar de impuesto en el año? Dos millones y medio de pesos. Es decir, una situación de una inequidad absoluta y que tiene que ser modificado. Después de este anuncio, el ministro fue a un canal de televisión y dijo que pidió que su equipo le prepare propuestas de reformas para el monotributo y para autónomos, para analizarlas la semana que viene. Veremos si antes de las elecciones saca, digamos, propone alguna reforma que va a tener que intrumentarse por ley, porque ahí no puede modificar por decreto deducciones ni escala. Entonces, quizás mandan un proyecto al Congreso, que va a ser más bien una intención, porque la realidad es que difícilmente el Congreso le vote algo. Claro, claro. Pues la oposición está diciendo que acá es necesario una reforma fiscal integral y no un parche. Exacto. ¿Usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Hay que hacer una reforma integral del sistema tributario argentino en conjunto con nación, provincias y municipios, no solo nación, porque a nivel provincial tenemos el problema de ingresos brutos, que es un impuesto distorsivo, que afecta especialmente a las pymes, tiene efecto piraminación, y los municipios que cobran tasas, que muchas veces son impuestos análogos al IVA, porque no prestan ningún servicio, y son impuestos inconstitucionales. Entonces, hay un trabajo muy importante que tiene que hacer la Argentina, que es eliminar el déficit fiscal y encarar una reforma integral. En ese esquema de trabajo habría que ir hacia el déficit cero lo antes posible y bajar impuestos, pero en el mediano o largo plazo. La realidad es que no se puede tomar una medida, como a mi criterio, por lo menos como acaba de tomar el gobierno, de bajar la recaudación, un millón de pesos trasladándole este problema a un futuro gobierno, que hay que ver si son esos mismos que ganan o es la oposición. Entonces, es algo que hay que encarar, pero de una forma con mucho cuidado, porque lo primordial es terminar con el déficit, si no, nunca se van a poder resolver los temas de falta de desarrollo que tenemos. Muchas gracias, doctor Sebastián Domínguez, un gusto hablar con usted, porque siempre nos aclara el panorama en un tema que es bastante árido para los que no participamos, no trabajamos en esto, se nos hace difícil de entender. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a usted y un gusto. Hasta la próxima, adiós.